Hola, soy Wikiseba, y esta será mi voz oficial de ahora en adelante, XDXDXDXDDDDD. Nah, es broma. Video extra por el P-Day. Y mientras todos están hablando de lo importante que es pi, o cuál es la historia de esta celebración, yo hablaré de cómo este número ha cambiado nuestro concepto en la biología. Asombroso conocimiento. Las aplicaciones de pi en biología son infinitas, desde calcular radios de territorios de ciertos grupos de animales, la probabilidad de la extinción de especies o la aparición de una nueva mutación, desde la geometría de las conchas, como también las flores, sincronía de los latidos cardíacos, ciclos de respiración, división celular, la geometría de nuestro ADN y el plegamiento de las proteínas, etc. Al haber tantas aplicaciones de pi en la biología, solo me centraré en un aspecto. La morfogénesis es un proceso por el cual un ser vivo desarrolla una forma, y como sabemos, estas son muy variadas en biología. Alan Turing propuso un sistema novedoso, en 1952, donde demostró que los patrones de los seres vivos están formados por procesos químicos que se activan y se desactivan, igual como lo hace el código binario en un procesador computacional. De hecho, estos modelos matemáticos se aplican a diversas áreas en la computación. Solo piensa en los patrones de rayas de las cebras, o los leopardos, las rayas en los gasterópodos, los ojos en los peces, etc. Todo codificado por estas reglas matemáticas que Turing formuló. ¿Saben qué es lo más asombroso de esto? Que la constante para poder calcular estos patrones es el número pi, el mismo que se celebra el día de hoy. Alan Turing trabajó en matemáticas biológicas solo dos años, pues falleció en 1954, por ende, su último gran aporte fue entregar pi a la morfogénesis y la embriología. En 2014, científicos demostraron que dos células iguales se pueden diferenciar gracias a la constante pi, demostrando que los patrones de Turing estaban en lo correcto. Si quieres saber más sobre el número pi y su origen, te recomiendo la serie de Demostrando Pi, en el canal de Teorema Pi, el cual tiene 7 videos sobre este tema. Como siempre, los respaldos en la descripción, videos todos los lunes, Soy Wikilocuendo, y feliz cumpleaños a Albert Einstein. Adiós, P-Sapiens.